¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Hoy en esta ocasión vamos a hablar del evento online de Dragon Ball que se va a celebrar mañana, Dragon Ball Battle Games Hour. Un evento, una ceremonia donde vamos a poder vivir muchísimas aventuras y donde vamos a conocer novedades de los próximos videojuegos de Dragon Ball, próximas actualizaciones, van a haber torneos del Fighter, van a haber cositas del Dokkan y del Legend y os hago este vídeo para que le deis al botón de like y cuantos más likes mejor porque voy a comentar ahora mismo dónde vamos a hacer el evento mañana y el horario que vamos a tener en el evento. La página web la tenéis aquí, que es la página web donde se va a poder seguir el evento. Lo tenéis aquí, de hecho he hecho retweet en la cuenta de Twitter que tendréis en la descripción. Estamos en la zona europea, ¿vale? Aquí está ya el tráiler de lo que viene siendo el evento, ¿vale? Que es realmente increíble, promete ser apasionante. No creo que vayan a hacer un... que vayan a presentar un juego de Dragon Ball, sinceramente, pero vamos a ver novedades de los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot, de Dragon Ball Xenoverse, incluso podríamos ver fecha de salida, ¿no? De estos DLCs. ¿Nos llevaremos alguna sorpresa? No lo sé. Es el primer evento que se realiza de Dragon Ball y estoy muy contento por ello porque creo que esto necesitábamos tener un evento así, ¿no? Especial para Dragon Ball porque ya tiene una epicidad Dragon Ball realmente increíble. Como estáis viendo, vamos a tener contenidos especiales. Ahí lo tenemos, World Fight. Internet, contenidos especiales, ¿eh? Ojo, cuidado. Contenidos especiales como el DLC del Kakarot que hemos dicho. Nuevos anuncios como los DLCs. No sé, pueden pasar muchas cosas aquí. Podemos entrar en el modo Line Arena, que es lo que vamos a intentar hacer. Podemos entrar utilizando un avatar que es como el del Xenoverse. Y realmente va a ser increíble. Es que no lo sé, gente. Vamos a hacer cosas realmente increíbles en este evento. ¿Cómo podéis seguir el evento? Pues bueno, el evento empezará mañana con la ceremonia de apertura. Mañana a las 7 de la tarde, hora española. CET, que por lo que he entendido es Central European Time, ¿vale? Ahí lo tenéis. 7 PM CET, 10 AM PST. O sea, es decir, en España, nosotros, que estamos en Europa, empezará a las 7 de la tarde con la ceremonia de apertura. Entonces, nosotros estaremos en directo antes. Preparamos el directo y todo eso. ¿Dónde vamos a estar cubriendo el evento? En Twitch. Lo tenéis en la descripción, mi canal de Twitch. Si no, twitch.tv barra dbzmark. Donde vamos a mostrar este evento y donde vamos a vivirlo, pues bueno, todos juntos, ¿no? 6 de marzo y 7 de marzo. Se viene un fin de semana de directos. Vamos a intentar acceder al Battle Arena, ¿vale? Con nuestro avatar. Nos vamos a crear nuestro avatar. Aquí lo tenemos para crear nuestro avatar. Os lo podéis crear. Qué curioso que los avatares sean como el Xenoverse, ¿no? Bueno, este evento es parecido al que se hizo hace cerca de dos años, cuando se presentó el Dragon Ball Z Kakarot en el evento de combate del Fighter, ¿os acordáis, no? Pues bueno, van a hacer algo parecido. Ojalá no hicieran algún juego de Dragon Ball, ¿no? Había aquí una marquesina donde nos ponía aquí, ¿vale? Van a hacer, bueno, lives de, supongo, canciones. Nuevos anuncios, que esto es lo increíble. Nuevos anuncios. Aquí tenemos el superpuño de dragón del Dragon Ball Xenoverse 2. Dokkan Battle, por ejemplo, del Kakarot. Van a hacer nuevos anuncios. See you all in the online arena. Vamos a ponerlos crear, meternos en la arena online. Esto del avatar realmente es increíble. Espero que esto tome un buen rumbo. Pero bueno, este vídeo lo subo tarde. Yo espero que le deis al botón de like porque la verdad es que este vídeo está hecho para que sepáis dónde vamos a hacer el evento y cuándo lo vamos a hacer. Ni lo voy a editar ni nada. Simplemente lo voy a subir así para que sepáis los horarios. Siete de la tarde, hora española. Podéis buscar qué hora es en España, en vuestro país, las siete de la tarde. Y así os podréis unir. Yo empezaré antes sobre las seis. Y bueno, ahora nos vemos en Twitch con Harry Potter y la cámara secreta para PC, que lo vamos a empezar ahora. Gracias por verme. Gracias por apoyarme. Y espero que mañana esté cargado con un día lleno de sorpresas. Gracias, Saiyans, por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.